Proceso de atención de enfermería PAE Es el nombre de la capacitación que recibieron licenciados, enfermeros generales, auxiliares, másters y doctorados en enfermería del Hospital Humberto Alvarado en Masaya. Le llamamos proceso de atención de enfermería, donde la enfermera, el enfermero, valora al paciente de una manera integral. Lo vemos al paciente, lo vemos como un todo. Venimos a descubrir en el paciente los problemas reales y los problemas potenciales que este paciente pueda tener. Y eso nos hace un marco de referencia para que la enfermera, el enfermero haga un plan de intervención en ese paciente. Entonces nos están capacitando, se piensa capacitar a todo el resto del personal para que todos, como dicen, hablemos del mismo lenguaje, hablemos del mismo idioma y que nuestros pacientes se vayan satisfechos una vez que egresen de este hospital. La importancia de que nosotros rescatemos todos estos valores en atención de enfermería es que hace que a través de la Dirección Nacional de Enfermería vengamos, estemos realizando las capacitaciones a todo el personal a nivel nacional y ahorita nuestro hospital forma parte también de esa capacitación. Esta capacitación se realiza con el propósito de refrescar los conocimientos en el área de enfermería, además de evaluar, detectar problemas y presentar soluciones en esta área. Nuestro mayor paradigma que tenemos es el paciente, verdad, en este tipo de aprendizaje, todo lo que nosotros hemos venido avanzando ha sido para dar una mejor atención de calidad a nuestros pacientes. Bueno, nosotros vemos al paciente como un ser biopsicosocial, no abarcamos solo la patología, sino la parte emocional y la parte familiar. Nosotros no solo trabajamos con el paciente, sino también trabajamos con la familia, que es un factor muy importante en el paciente. Licenciados expertos en esta materia aseguran que estas capacitaciones son de suma importancia para mejorar el servicio integral y atención de enfermería. Bueno, me parece que son muy importantes, verdad, porque esto viene no solamente a refrescar y a capacitar al personal, sino también a brindar una mejor atención de manera integral a la población. Después del estudio se realiza el proceso de plan de cuidados del paciente y posterior, las y los jefes de unidad acompañados de un enfermero o enfermera proceden a capacitar al resto de sus colegas. Nuestro deber, después de recibir la capacitación, es involucrar a todos nuestros recursos, capacitarlos a todos, que todos debemos de hablar el mismo idioma, todos debemos de dar esa atención de calidad, que es nuestra meta, por lo que nosotros estamos tratando ahorita, capacitándonos. Cabe señalar que la licenciada Juana Aguirre, capacitadora del hospital, fue quien desarrolló el programa, en el que pudimos observar varios materiales de estudio como guía de valoración de enfermería, lista de problemas de salud, entre otros. Estas capacitaciones generales y extraordinarias se realizan generalmente cada ocho días. Veinticinco personas participaron en la capacitación correspondiente al día de hoy, miércoles dieciocho de febrero. Con cámaras de Alexander Méndez, soy Belki Celeste Urrutia, informando para más noticias en menos tiempo.